La actriz inicia una nueva etapa en su vida y con ello se ve afectado el futuro de sus herederos. Hace apenas una semana se conocía una noticia que en un principio conmocionaba al público y es que Manuel Velasco confirmaba lo que hasta el momento era solo un rumor. Concha Velasco había ingresado a una residencia de ancianos. Con dicha primicia comenzaron los juicios de valor sobre lo que se debe y lo que... Manuel Velasco se encontraba concentrado en la presentación de su libro y al tener la firme idea de darle difusión a su proyecto, decidió romper con el hermetismo en cuanto a la información que circulaba sobre la nueva vida de Concha Velasco en este hogar. Pero claro que, aunque las críticas a la decisión que tomaron los hijos de la actriz de cine español fueron muy duras, lo cierto es que tras escuchar cómo fue que hijos llegaron a esta resolución, cambia completamente el sentido de esta historia. Según la palabra de Manuel Velasco, la intención de su madre era vivir junto a su hijo menor tras haberse retirado del teatro, pero la rutina trajo complicaciones a su salud. Durante la pandemia, Concha Velasco sufrió algunas caídas que debilitaron sus huesos, dejándola con consecuencias graves como la artrosis, y por ello requiere de tratamientos constantes. Manuel Velasco asegura que esta residencia en la que su madre se encuentra instalada responde a todas las necesidades de la actriz. En la misma, Concha puede salir cuando guste y es por ello que este fin de semana la vimos junto a su hijo presenciar la obra de Jorge Javier Vázquez, sobre los proyectos que Concha Velasco tiene en mente poco se sabe, y lo cierto es que Manuel Velasco busca que su madre descanse de su vida profesional, pues fue una mujer que no tuvo detenimientos. Además, no se descarta la posibilidad que un libro los una y lancen juntos las remembranzas de una de las actrices.